Hola, muy buenas a todos, aquí Mendes Jarrans en un nuevo video chicos y volvemos a FIFA 16 en busca de Ronaldo Héroe, 95 de media, esta bestia de jugador de extremo izquierdo que lo pusieron Héroe por superar el récord de goles de Raúl, creo, por ser el máximo goleador en la historia del Real Madrid Bueno chicos, como podéis ver, no me ha tocado, tranquilo, que es el mercado transferible, no tengo esa suerte con lo cual no me ha tocado Ronaldo Vamos a ir ahora mismo al equipo de la semana para que lo veáis, porque aparte de Ronaldo también hay cosas muy sanas como por ejemplo De Bruyne, De Gea, no, no, el, a ver, Diogo Godín, el, y Gagnesi, este no es sano Cazorliti y aquí en Longhi, pero, pero no hieres, ¿qué haces aquí? Pues bueno gente, vamos a ver si nos toca algo, vamos a ver, vamos a sobre, no, no, están en sobre, sobre, no, están en sobre promocionales Primer sobre 35.000 de FIFA 16 ¡Uy, uy, uy, qué bien, se viene, se viene! ¡Los tapamos! ¡No tapamos! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, por favor! ¡Ronaldo! ¡Ojito Dybala, ojito Dybala que este se vende, Dybala Ahí está, bueno, 15.000 monedas Dybala, ni tan mal Ensoncia más guardarlo, Dybala, Boatén De aquí, ¿qué podemos sacar más? Boatén, nada Fulquier, este almuerzo vendiendo Los contratos que los estoy vendiendo, gracias a esto chicos, a los contratos, la forma física, toda esta mierda Tengo las moneditas que tengo ¡Ojito que nos toca Pele! Nos toca Judilson Mamadou Tuncare Gómez, alias Pele Más por culo En la mierda Otro sobre, este lo vamos a ver Este lo vamos a ver Que se ha borrado ¡Ay! ¡Curtón, portada! ¡MC! ¡Ay! Es que vi MC Alemán y me quedé callado, digo no ¡Oh! Pero es Gundogan Gundogan Bueno, otras 15.000 moneditas, ni tan mal Vamos a guardar a este hombre A ver, a ver, a ver Contratos, 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 contratos Esto de Torso, 700 monedas Chicos, ahí está Esto de la Bundesliga Y por aquí nada más ¡Descartamos todo! Madre mía, madre mía, madre mía Otro sobre En portada Este lo vamos a volver a ver, venga ¡Curtua! ¡MC Argentino! ¡Del Paris Saint Germain! ¡Pastore! ¡Pero Pastore, chicos! ¿Qué hacéis aquí? Bueno, 15.000 moneditas Bueno, nada, 15.000 moneditas por sobre No recuperamos Pero algo nos dan ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bovacar este! En la mierda, Bovacar Bueno, Alessandrini lo cogemos ¿De qué le emburnó? Saco lo cogemos Los contratidos que se venden de maravilla Para conseguir coins, chicos ¡Uy, uy, uy, uy! Los modificadores estos se venden bastante bien también Estoy convirtiendo en todo un tradeador Otro sobre Este no lo vamos a ver Este no lo vamos a ver Vamos a hacer la épica Por favor, Ronaldo Ronaldo O Leo Messi O Platan O alguno de esos ¿Se ha abierto ya? Melo Melo Felipe Melo Lo veo por aquí Gabriel Clasic Magueidi Kameni Pero si Kameni estaba ahí Bueno, Melo se puede hacer algo Gabriel también Magueidi también No, Saúl no Saúl no Magueidi, chicos Vamos por aquí Vamos por aquí 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 Esto se vende Esto se vende Uy, el escudo del Manchester City también se vende Y el Norwich que pedió 6-2 con Daniel Tasset Increíble el Norwich Último sobre de 35.000 Lo vamos a ver Ronaldo Última oportunidad de Ronaldo Ronaldo Delantero Ajita Falcao Hostia, 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 hostia Vaya su braco Falcao Que se vende por Por 15.000 Quedemos contratos Quedemos contratos Quedemos contratos Quedemos contratos Esto se vende Y esto no Pues bueno chicos Vamos a despedirnos de este video Con un último sobre de 7.500 Gracias por darle like Gracias por suscribiros Seguimos siendo 80 suscriptores Pero vamos subiendo Defensa España Bueno Bueno, bueno, bueno Íñigo Martínez Bueno, bueno, bueno Íñigo Martínez Recuperamos el sobre Ni tan mal Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Gracias a todos por los likes Gracias a todos por los subs Vamos a poneros Lo que ha tocado El if que vais a ver aquí No me ha tocado Es un tradeo que tengo yo Íñigo Martínez Vangal Rey Zapata Lukaku Lucas Falcao Gabriel Melo Magueidi Kameni Saúl, buenas tardes Saco Alessandrini Pastore Boateng Fualquer Dybala Enson Segundo Gan Y Vitolo Bueno chicos Gracias a todos por los likes Gracias a todos por los subs Y ahora sí Adiós ¡Gracias!